El primer proyecto del gobierno de coalición comienza a andar gracias a la abstención de los republicanos. Esquerra valida el techo de gasto vinculando el sentido de voto a las conversaciones de ayer en el Palacio de la Moncloa, al igual que ha hecho Juntspercat, que ha depositado su voto en contra. Techo de gasto aprobado. Sí, 164, más cuatro votos emitidos telemáticamente, no 150, abstenciones 19. En consecuencia, quedan aprobados los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública. La ministra de Hacienda y portavoz del gobierno, María Jesús Montero, lo ha celebrado con esta alegría. Y nuestra intención es hacer una nueva regla de gasto con una metodología que permita un mayor margen a entidades locales y a comunidades autónomas. No es para menos, y es que lo suyo les ha costado convencer a los independentistas para que les den su apoyo. No nos gusta su techo de gasto ni su senda de déficit. Ustedes están cumpliendo por ahora con lo que acordamos. Y hoy, con nuestro voto, les damos un margen de confianza para que el diálogo y la negociación puedan avanzar. El gobierno ha logrado sacar adelante en el Congreso sus objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública de 2020, así como la senda de estabilidad para el periodo 2021-2023, gracias a la abstención de Esquerra Republicana y también de Bildu. El líder del PP, Pablo Casado, ha acusado al gobierno de venderse a cualquier precio. Que donde quiere llegar es a lograr mantenerse en el poder, aprobando unos presupuestos con los votos de los que quieren romper España. Nunca unos presupuestos costaron tanto a una democracia. Nunca llegó a tanto la debilidad de un gobierno arrodillado ante el chantaje y la arbitrariedad. El Partido Popular no ha sido el único que ha votado en contra. Junts per Cat, Ciudadanos, la CUP y Vox también lo han hecho. Les adelanto que este grupo va a votar no a los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública por considerarlos inadecuados, irresponsables y lesivos para el presente y el futuro de los españoles por y para quien trabajamos. Esta aprobación ha supuesto un primer paso hacia la elaboración de unos nuevos presupuestos generales del Estado para este mismo año. Si los independentistas han cedido, no será de extrañar que los apoyen finalmente y que sean aprobados antes de verano.